Bendita tus manos, Carmel Guardando mis penas en este viaje ¿A dónde nos llevarán los días? No hay miedo al camino, sigo tu aire Cuando todo sea escomos Y caigan los dioses y hombres más grandes Llegaré a tu bendito lugar Llegaré a tus manos, Carmel La luz muestra las caras Muy pocos son lo que ves Yo prefiero seguir tu señal Las horas nos enseñan a ver entre las almas Desnuda vas por ahí Bendita tus manos, Carmel Guardando mis penas en este viaje ¿A dónde nos llevarán los días? No hay miedo al camino, sigo tu aire Cuando todo sea escomos Y caigan los dioses y hombres más grandes Llegaré a tu bendito lugar Llegaré a tus manos, Carmel La luz muestra las caras La luz muestra las caras Muy pocos son lo que ves Yo prefiero seguir tu señal Las horas nos enseñan a ver entre las almas Desnuda vas por ahí Desnuda vas por ahí